Y con ustedes, Carlos Sarabia y los más buscados, que se mueran los feos, que se mueran chapados, chachelegre Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, toditos, toditos los feos Y yo, yo, yo no soy muy feo Y como nadie me quiere ni modo también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran las feas, que se mueran las feas Que se mueran toditas, 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 toditas las feas Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Y yo, yo, yo no soy muy feo Y como nadie me quiere ni modo también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Todas las morras me quieren a su lado Aunque la neta me siento presionado Mejor sería haber nacido feo Porque al ser guapo me quieren de trofeo Todos me envidian hasta Sebastián Goli Leonardo DiCaprio también sufre de bullying Todas las mujeres me prestan atención Con mi belleza no hay comparación Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos Los músicos, el tudeo, los arquitectos, el me recinto, el sí Los abogados, el flaco, ¿quién más? Los políticos Yo, yo, yo no soy muy feo Como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir Que se mueran los feos, que se mueran los feos Que se mueran toditos, 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 toditos los feos